Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Que Linda Suculenta. Bueno amigos, pues ya estaba grabando y estaba yo aquí en mi setup y dije, pues vamos a seguir grabando. Y estoy a punto de hacer algo que hay muchos que no les gusta, así que ahí va la advertencia. Voy a trasplantar estos Aoniums y yo sé que hay mucha gente que me deja comentarios feos que porque los trasplanto, los maltrato y... Bueno, si no les gusta ver que yo trasplante Aoniums, ahorita que no es su tiempo, dejen de ver este video porque de eso se va a tratar el día de hoy. Voy a estar poniendo este Aoniums y este juntos en esta linda maceta. Les comenté en el tour por el jardín que esta maceta se la regalaron a mi esposo en una casa donde pinta, ya las tenían ahí tiradas, las iban a tirar. Y él dijo que sí y las iban a tirar y le dijeron que sí, así que las pidió para ver si me las podía traer. Me encanta, miren esto. Este hermoso, se me hace como que hace juego con ese Aoniums. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Ya le puse... Ya le puse el pedacito de tape. Este tape se llama drywall tape. Siempre me preguntan, cuando yo lo menciono en los videos, a veces me pregunto, ¿será que ven los videos? O nomás me preguntan para evitar la fatiga. Como Don Jaimito. Bueno, pues aquí voy a ponerlos. Y... ¿Qué le puedo poner? Porque está muy... Muy... Falta la maceta. Vamos a ver cuánta tierra lleva. No, pues no me va a alcanzar la tierra. Pues déjenme ver qué le pongo acá abajo. Pues me acordé que tenía yo estos en la bodeguita. Estos son los que se usan en la alberca. Para nadar. Ya que flotan. Y estos los voy a cortar acá. Y los voy a poner en el fondo. Para ver si me ocupan un poquito más de espacio. Así que voy a regresar el sustrato. A la maceta. Se me perdió mi tape. Bueno, vamos a cortar otro pedacito. Lo corto con esto. Ya no lo voy a utilizar, entonces mejor lo lo he hecho aquí. Estos cuestan un dólar en la tienda del dólar. Podría poner las macetas, pero... Como estas. Pero pues, quiero juntar esas para mis propagaciones. Quiero lo mejor el próximo año, si ya tengo bastantes suculentas, hacer arreglos para el día de San Valentín, el día de las madres. A ver si los puedo vender aquí localmente, para ayudar un poquito aquí en el gasco de la casa. Yo no trabajo. Mi esposo es el único que trabaja. Él tiene dos trabajos. Uno es regular. Y luego, después de que sale de ese trabajo, se va a hacer como pintar departamentos o casas. Y cualquier otro trabajito que le salga, él pues se va y lo va y lo hace. Mi esposo es muy trabajador. Muy buen esposo, gracias a Dios. Es que me encanta esta maceta para esto. Estoy viendo que le puedo poner. Bueno, vamos a ver si eso ayuda. Quedaría algo así. Vamos a ver. Ayudo un poco. Ok. Ahora. Ay, me ando cayendo. Voy a poner esta por acá. Y voy a quitar el sustrato. Y pues no estoy siendo muy brusca. Simplemente estoy soltando la tierra. A veces es cuestión de perspectiva. Porque a veces me han dicho estúpida porque maltrato mi plantita. Pero tú no sabes la perspectiva. O sea, tú no sabes qué tan fuerte estoy haciéndole. Tú no sabes. Tú puedes creer algo que tú ves, pero en realidad no lo sabes. Y yo todas las sugerencias las tomo en cuenta. Pero pues si me vas a decir estúpida, pues como que no. No la voy a agarrar de buena forma. A lo mejor te contesto con una carita feliz y ya. Y yo voy a dormir tranquila en un lugar pensando en eso. Ah, pero pues no hay formas de decir las cosas. Y esta es una Juni Mardi Gras. Es hermoso. Este tiene muy poquita raíz. No me voy a parar para hacerlo mejor. Voy a poner este ahí y este por acá. Ok. Y... ¿Cuáles otros tengo? Otros de Juni Mardi Gras. ¿Cuáles? 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 ¿Qué quería poner? Y tengo estos. Que no sé qué variedad son. Son peluditos. Este no. Este es un... Este lo metí como un corte. Los tengo que mostrar. Este era un corte. Lo metí hace dos semanas. Y miren. Ya tiene... Ya tiene raíz. Dos semanas. ¿Ven la raíz? Lo blanquito que está acá. Pues vamos a hacer esta maceta como una variedad de Ionix. ¿Está bien de quién estoy aprendiendo mucho? Y disfruto mucho su canal. De esta señora... Su canal se llama Suculenta Terapia. O Mi Suculenta Terapia. Estoy aprendiendo mucho de ella. Disfruto mucho su contenido. Si ustedes no han visto su canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Siempre estoy viendo videos de... De otras personas. Para aprender. Porque yo no sé. Yo... Mi deseo es aprender. Voy a poner a hacer así. Si ustedes pueden ver. Voy a poner este aquí. Este aquí. Ok. Bueno. Y les digo que estoy aprendiendo a esta señora. Porque le pone unos palitos aquí. Para que se sostengan los Ionix. Error que yo cometí con uno que puse ahí. Que no... Que no... Que me creció choco. Porque pues... Así se enraizó. Bueno amigos. En mi cabeza. Esto se veía mejor de lo que se ve. ¿No les pasa así? Que a veces idean algo. En sus cabezas. Y se ve espectacular. Y luego cuando uno lo hace. Como que... No se ve tan bien. Ok. Así los voy a dejar. Son estas tres variedades de Ionix. Ya cuando estos vayan creciendo. Los voy a ir cambiando. Ok. Este lo voy a poner aparte. Este si no me equivoco. Era de los... Del que compré en el vivero en Wattenville. El... ¿Cómo se llama ese? Morning... Morning... Beauty? Ay no me sé cómo se llama. Lo... Le digo otro nombre. Yo le invento nombres a las plantitas. Ok. Esto si. Y... Y pues le vamos a poner sus piedritas. Y... Hay que recoger las que se caen. Es que está pesada la bolsa de las piedritas. Y fíjense que las piedritas ayudan a sostenerlas. Ok. Bueno. Pues es... Así como quedó. Yo aquí desperdiciando mis toplos mágicos. Y tengo esto aquí. Y... Esto lo voy a poner en un lugar donde tenga sombra. Al menos solo luz de la mañana. Pero... La mayoría sombra. Y es así como quedó. Este es paludito entonces... Como que agarra mal la tierra. Se le queda ahí. Me encanta esto. Ok. Bueno amigos. Miren esta hermosura. Me encanta esta maceta. Está hermosa. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Bye bye. Miren. Que Dios les bendiga. Lo Blair. izing. Leuru. Y... Música 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 Música